Oye que rico Celos Cuando te miro con alguien Cuando caminas con alguien Cuando te veo marchar Tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar Solo contigo Hoy quiero soñar Que tú eres mío Hoy te daré Todo mi amor en un abrazo Y tú Prueberás que nunca más Me harás sentir Nunca me toca más Los celos de tus ojos Cuando miras entre chicas Tengo celos Celos Los celos de tus leyes Cuando besas entre chicas Tengo celos Celos Cuando te miro con alguien Cuando caminas con alguien Cuando te veo marchar Tengo celos, tengo celos Ay, no se celosa Para Liz Oye Liz La novia de la Copa América Para Michael En la Malvinas Para Lucho Eso Para Jesús Mi esposa Los celos de tus ojos Cuando miras entre chicas Tengo celos Celos Los celos de tus leyes Cuando besas entre chicas Tengo celos Celos Cuando te miro con alguien Cuando caminas con alguien Cuando te veo marchar Tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar Solo contigo Hoy quiero soñar Que tú eres mío Hoy te daré Todo mi amor En un abrazo Y tú No me te das Que nunca más Me harás sentir Nunca más, nunca más Eso Y para arriba Para Héctor Ventrán Con cariño Con mi ventrán Para la señora Elena La gente de Tomas La pascana La gente de Villasol Avenida Central Para Jesús y su esposa La gente de Ciudad Ete Para su hermano de Jesús Para su cuñada Con cariño Para Braulio y familia En mi Villanueva Y Diana Villanueva ¡Qué bonito! ¡Ese!